¡Sea usted bienvenido a un nuevo vídeo de Manor Lords! A ver si podéis darle candela a estos Permitimos fuego, amigo, no pasa nada Vosotros aguantáis aquí, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal y al nuevo vídeo de Manor Lords Hoy vamos a hacer unas cuantas cosillas que ya las tengo pensadas Porque la cosa se está poniendo un poquillo tensa, vale Aquí parece que ha desaparecido el camino ¿Por qué razón? No me lo explico Pero ahí lo tenemos, vale, tenemos que hacer varias cosas Voy a deciros, la primera de todo es que esto no sé por qué, no sé por qué razón Si yo tengo puesto que el límite de caza sean 10, ha bajado a 4 Se acabó la caza por ahora, esto tiene que recuperarse Las vallas están a tope, tenemos a 3 familias en las vallas Ahí podemos tener un poquito de comida, poco a poco Tenemos también la pasiva de que... A lo mejor ha sido esta pasiva, ¿eh? Pero entonces podría decir algo respecto a que realmente estamos cazando animales No sé si me explico, pero bueno No me gusta, no me gusta que esto mata animales entonces Que no tendría mucho sentido Tenemos que acabar el pozo minero para poder meter a alguien ahí a trabajar Para que nuestra herrería, nuestra forja, perdón Pueda ir generando armas Luego tenemos astrería para lo que hemos habilitado aquí El comercio, la importación de tejido Y también tenemos la exportación de tejas Y tenemos aquí a alguien ya trabajando, haciendo tejas Tenemos... Tenemos, 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 tenemos... ¿Dónde está la arcilla? Aquí, tenemos arcilla más o menos para ir haciendo Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, así Tenemos pastita, así que aquí vamos a meter Alguien que haga huevos ¿Vale? Lo ponemos ya Y aquí otra persona que vaya haciendo hortalizas La producción depende del terreno A lo mejor Alguna que tenga un terreno más grande Esta, por ejemplo Vamos a poner... Ahí está A ver si subimos la cantidad de comida Que está en cuatro meses Yo creo que por lo de los animales Y... ¿Qué más teníamos que hacer que no me olvide? Vale, sí Aquí tenemos, en comercio Que comprar carne Vamos a habilitar El comercio de carne Importar Tenemos 44 Y queremos tener siempre 60 Percio de importación Esto es por uno Esto es por uno Porque si es por uno Vamos a dejarlo en 55 ¿Vale? Y esto, pues... Que vayan aquí comerciando Tenemos un constructor Que el constructor va a ir haciendo Estas tres señoríos Y tenemos aquí también Esta zona Donde ya le hemos puesto La puertecilla Y una empalizada Alrededor ¿Vale? Eso se va a ir haciendo También, si os fijáis Aquí he hecho esta especie de orca ¿Qué voy a hacer aquí? Como los recursos que obtienen Nuestros señoríos Dependen Directamente de la cercanía Con el mercado Entonces Me compensa Hacer la ciudad hacia aquí Y cambiar ya Ahora mismo El mercado Mercado Aquí Vamos a poner aquí Estos cuatro puntos Y algo así Está guapísimo ¿No? Y no sé si Vamos a esperar O no sé si cargar Nah, me lo cargo Vale Y todo esto Me lo movéis aquí Y creo que ya le podemos dar A A Para adelante Voy a bajar Un poquito El audio por mi parte Vosotros no lo notaréis Pero Esto está altísimo Tío Venga Vamos a darle un poco De velocidad Más o menos Ya lo tenemos esto Apañado Esto Es que si no Me los cargo Y como me cargue esto Me he quedado sin nada Ya Vale Campamentos de bandidos Me gusta muchísimo La idea Vamos a por ellos Vamos a por ellos Pero ya Y vamos a matarlos Vamos a hacer una guardadita Por si acaso La cosa se descontrola Y lo siento mucho Por mi productividad ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, vale Claro Porque he cambiado esto No pasa nada Vamos a llamar a nuestro ejército La hueste Te me pones Te me vienes aquí Y nuestros queridos Lanceros Me venís aquí ¿Vale? ¿Estamos? Venga Vamos para allá Vamos a darle velocidad Ya han sacado el ejército Aquí Tenemos que llegar antes que ellos Y cargarnoslos Tenemos que combatir esta vez Vamos a ver Vamos a ver si es posible Porque esto siempre Es que me cago en la puta Mira esto, tío Siempre lo mismo Veniros aquí Es que yo que sé Van a llegar antes, tío Ay Vale Se van Se van Se van Se van Atacad directamente Que lo que necesito Es ganar una batalla, tío Lo que necesito Es ganar una batalla, tío Eh Poneos primero en defensiva Y luego ya veremos Es que se están pegando ya No vamos a llegar, eh Joder Qué rabia, tío Pues nada Por lo menos Cogeos esto Ah Que claro Como los Mercenarios aparecen aquí No sé si aparecen Bueno Aparecen en este punto Que esté en tu zona En mi caso Aparecerían Creo que aleatoriamente En uno de estos puntos Pero ellos Si lo han pedido desde aquí Pues aparecen aquí ¿De dónde saca tanta pasta, tío? Si he cogido yo Todos los campamentos Menos los tres del principio Nada Vosotros volveos No, de hecho De hecho Vosotros Coged esto Y vosotros os volvéis Que sois los que Los que trabajáis en el pueblo Y nada Vamos pa'lante Me da mucha rabia esto, eh Me da mucha rabia De repente Aparecen Y Ponte tú a correr ¿Sabes? Ponte tú a correr Por lo menos Tenemos una familia más A mis arcas Pero claro Es que no consigo Lo que quiero, tío Dad un pasito más Dad un pasito más Y cruzad aquí a Pues nada Veniros Ahora Y vosotros venid aquí Y os disolvéis Cuando lleguéis Vale, ¿esto cómo va? Ocho Ocho Ya va recuperando Ya va recuperando Ya va recuperando Vale, perfecto Ocho, ocho Ya han puesto aquí los Los puestecillos Que esto va a quedar guay Porque haré aquí casas Aquí también No sé si las haré Así también Pero vaya Que esto va a ser como Un punto central Esta media luna Ahí está Los puestecillos Tal vez sería tiempo Cuando haga Todas estas construcciones De empezar a hacer Campos de cultivo Desaprobación Ahora estáis lejos Vosotros, ¿no? Bueno, no pasa nada Ahora vais a tener oferta No os preocupéis Que tienen que mover Todos los Los suministros De aquí A los puestecillos 43 de pasta Vale, a lo mejor Me he flipado, ¿eh? A lo mejor Me he flipado un poco Comprando Vamos a poner Que importen Hasta un excedente De 40 A ver Esto lo entiendo yo así Tengo 49 Y quiero que compres Siempre Que tenga por debajo De 40 Para tener siempre 40 O sea, si tengo 39 Que compres 1 Pero si tengo 49 Que compres 0 Si no es así No estoy entendiendo nada Y esto es que compres 5 Vamos a hacer que compres 1 Porque esta pasta No tiene sentido Y aquí Tenemos cuero El cuero Lo estamos Exportando ¿Vale? Y estamos exportando Texas A ver si es verdad Ok Porque esta pasta No me ha gustado un pelo Verla así Tenemos 400 El asentamiento Carece de construcciones Administrativas Muy bien Lo que tú digas Me vais construyendo Estas cosillas Vale Poco a poco Poco a poco Combustible Para 5 meses Ya haremos acopio El mes de antes de invierno De hecho Aquí en la carbonera Está trabajando alguien Sí O sea Tenemos bastante carbón ¿No? Vamos a quitar Alguien de la carbonera 10 de 40 Las vallas El problema es que están Tremendamente lejos Están ¿Qué es esto? Añadir un huerto herbario Cultivo de hierbas Eso es para la salud ¿No? Menos 14 Más 6 Vale Es decir Hemos comprado Un tejido Y hemos vendido Piel Nos hemos vendido Cuero Uno de cuero Oh vaya mierda A ver lo que estaba diciendo ¿Qué estaba diciendo? Así que la Que las Las hierbas es para La vida De la gente La salud Pues Pues nada Ir construyéndome Tenemos Una familia más Esto Van Chino Chano Le he puesto Prioridad muy alta Esto está construido Esto está construido Y estas pues ya Ya lo acabarán Y tenemos aquí Nuestro mercado Vale ¿Cómo va aquí? ¿Cómo va nuestro Pozo minero? Pues tienen que llevar aún Madre mía Granero Una persona Almacena Y una persona En el estable Y una persona Factoria de comercio Y una persona Curtiduría Podríamos poner aquí otra Vale Y aquí podemos poner ya Una persona Venga Va a quedar bonita la ciudad Creo eh Va a ser como No va a estar muy estructurada Si te fijas No está todo recto De hecho así Para que quede más o menos Como podría ser una ciudad De esa época Ale A reposar A hacer vuestras cosillas Se quedan ahí hablando ¿Sabes? Los recursos están expuestos Hombre Estos los podríais llevar ¿No? De aquí ¿Qué os parece? Si os lo lleváis de aquí ¿Dónde va toda esta gente? Móvete esto Se llevan la carne Vienen aquí Al almacén A coger cosillas Y este de la madera ¿Qué vas a hacer tú Con esta madera? Porque me gustaría Que la llevases Donde se necesita Hacer tablones Vamos a parar Vamos a parar Uno de tablones Oferta del puesto de alimentos Tienes dos de oferta Es que ahora estás muy lejos tú ¿O qué? Hacer otro mercado aquí Abrirían más puestos Vamos a probarlo Vamos a hacer esa pequeña prueba Tres de cuatro ¿Por qué no puedo construirlo? Porque está esto, ¿no? Maldita sea Maldito sea Esperinornitorrinco Vamos a hacer aquí Estos cuatro puestecillos A ver si en mercado Si abren aquí puestos también Ya lo veremos Aumentamos un poco la velocidad Esto parece que le da la Le da igual a la gente Tener eso ahí No lo entiendo El de la almacén Debería hacer cosas, ¿no? No me acompañes de mercenarios Vamos a intentar reclamarla Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Vale, investiguemos Porque es que yo necesito esto Campo de batalla Estado ganando Vamos a ver dónde nos lleva Todos pagados de fuera, ¿no? Cabrón Míralos ahí La hueste Claro, esta es su hueste Porque, claro, como uno va a tener Una super hueste Arqueros ligeros Van ligeritos, ¿eh? También te digo Estos son infantería ligera Mercenaria Obviamente pagados Y aquí tenemos Otra infantería ligera Mercenaria Bien, bien Y estos bandoleros Muy bien A ver qué pasa O sea, se van al campo de batalla Imagino que aquí dentro Cuanto más Gente tengas Vale, yo puedo pagar Mercenarios Tenemos 30 y 45 Vamos a contratar Estas dos compañías Venga Vamos a ¿Dónde estáis? Vamos a atacar Vamos a hacer una guerra Estoy ya hasta las pelotas De esta gente, tío Vamos al campo de batalla Y el resto Y el resto ¿En serio, tío? O sea ¿Por qué no aparecen todos aquí? Tienen que aparecer En la otra punta del mapa O sea, ¿me estás vacilando? Vaya tela, tío Esto es un complot Contra mí, seguramente Pues veniros aquí Anda Súper dispersos, tío Los mercenarios Nada Veremos esto He gastado un poco de pasta Pero es lo que hay Es lo que hay Necesitamos Este territorio Es que no puede ser No puede ser Algunos de sus familiares Bla, 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 bla Aquí esto No me lo van a quitar, ¿no? Esto nadie lo va a sacar de aquí ¿No? Perfecto Estupendo Me encanta Venga, vamos a darle velocidad Son muchísimos más que yo Estamos perdiendo Pero bueno Realmente Tenemos que esperar 87 días O sea, vosotros Quedaos aquí Y vosotros cuando vengáis Os ponéis aquí Descansáis Porque la eficacia Venís de la conchinchina ¿Sabes? Va a bajar muchísimo Y estamos perdiendo El campo de batalla Es bastante grande Pero bueno Vamos a ver Con garrotes Está guapísimo Y ahora no hay nadie Disponible para contratar Es lo que hay Así es la vida Defendiendo la colina Vale, o sea Así en altura Perfecto Y aquí Tenéis otra colina Que defender Si queréis O sea Poneos Aquí Que esto ya es campo de batalla Luchar por Batalla en progreso Eh, así Tío, que estos Están en la china Estos se van Estos vienen Tenemos que esperar Tenemos que esperar Y aquí ¿Cómo vais? Vale, tenemos Un hueco de tres Combustible para cuatro meses Y la comida ¿Cómo va esto? Diez Es que me cago en la leche Tío Campamento de caza Campamento de caza Aquí que estamos Generando Tejas Perfecto Esto lo habéis construido Ya Le faltan Martillazos Y aquí No hay nada Aquí no hay nada Y aquí Sí que estáis Recogiendo Vale ¿Dónde puedo poner Una persona más, tío? En el maderero No Estamos bastante bien De madera La verdad Y de piedra Nadie está cogiendo Piedra, ¿no? Comercio No me interesa Vamos a poner Alguien a hacer Hacer leña Y los otros Dos que sobran Que trabajen Ahí Vais a tener que huir Hasta que lleguen Los arqueros ¿Eh? Vais a dar vueltas Por aquí Ya llegan Pero vamos Doscientos cuarenta Hemos ganado de pasta Vale Vale Vale, a ver Vosotros os vais a colocar Aquí Y vosotros Vais a venir Hasta aquí Y vais a ir detrás De los arqueros Que ya van a estar Preparados Vale Estáis ready Ahí, ¿no? Y vosotros Colocaos unos ahí Y otros aquí Vamos A ver si conseguimos Algo Vamos 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 Ahí, ahí, ahí Allí Estáis Con una buena eficacia La verdad A ver ¿Cómo era? Alerta de proyectil Cero terreno Vale Id cediendo terreno Hacia atrás ¿Cómo era eso? Tomar posiciones Tomar posición Había una forma Que era como que Se iban hacia atrás Vosotros No os puedo decir nada Vale Vosotros tenéis que ir A por estos Y vosotros La línea retrocede Vale Ir retrocediendo Ir retrocediendo Ir retrocediendo Que vienen Vale Ahora atacad Hemos perdido Hemos perdido Unos arqueros Si Estamos perdiendo Muy fuerte A ver si podéis Darle candela A estos Nada Perdemos muy fuerte La batalla Tío Permitimos fuego Amigo No pasa nada Vos todos aguantáis Aquí Como unos señores Chaval No te dais terreno No Perdemos muy fuerte A tomar por culo Me cago en la leche Tío Qué injusticia No de nada Se habéis huido O sea ¿Dónde vas? ¿Cómo nos puedes pedir A estos? Pues nada Hemos perdido La batalla No sé Es que Normal Normal Pero bueno Hemos perdido ya Justo la zona Que necesitamos La hemos perdido Tendremos que irnos A conquistar esta Si se da la ocasión Y a ver Esto como estaba Sigue esto aquí Sin que la mueva nadie Estos siguen Enfadaos Porque no tiene oferta De puesta de alimentos Este mercado Es una basura Casas A medio Construir Pero esto Ya lo han acabado Ah Estupendo Pues mirad Aquí ya tenemos La casa señorial Con su entradita A ver Cómo queda Desde fuera Mira que bonita Esta Está guapísima Vamos a hacer una captura Ole Está Muy guapa Nuestra casa señorial Ambracamiento general Está lleno Y Los recursos Están expuestos Es que si no lo movéis ¿Qué puedo hacer yo? Si no lo movéis Yacimiento de hierro Aún le falta Un martillazo Es que está muy lejos Mira vamos a hacer un camino Que vaya de aquí Como aquí Para que no tengan que hacer eso A ver si pueden cruzar así El bosque más rápido No me jodas Que es por esto Por lo que no cogen esto No me jodas Que es porque No tienen un camino Ahora veremos A ver No parece que nadie Le importe Lo más mínimo Que haya puesto un camino ahí Bueno pues hemos perdido Es que que rabia tío Hay nuevas compañías de mercenarios Ya Pero si son basura ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si son basura? Bandoleros y arqueros Sois basura Voy ganando pasta Tenemos comida La leña se va haciendo Poco a poco Necesitamos Más animales Es que vayan moviendo Vamos a meter una familia aquí más Que vayan moviendo las cosillas Ya somos 21 Esto imagino que ya irá dando comida Y esto imagino que Dará comida Más adelante También deberíamos Vale Ya hemos acabado esta construcción Falta que le den un martillazo A esto de aquí Y de construcciones Ya estarían todas Lo que tendríamos que ir subiendo ahora Esas señoríos De nivel 2 Podríamos hacerlo En orden Pues podríamos hacerlo en orden Pero a lo mejor Estas dos ya están Esta ya está Esta ya está Pues le tocaría a esta ¿No? Vamos Una nueva familia La caza se está resistiendo Y resintiendo también Se resiste Siente Vamos a poner esa familia A recoger vallas 4 puestos de vallas 4 puestos de vallas A verlos Míralo Ahí venden vallas Ahí venden vallas Ahí venden vallas Madre mía Vallas donde vallas Venden vallas Vale Ya tienes alimentos Estupendo Vamos a subir Vamos a subiros A 2 Así alcanzamos eso Y a lo mejor A los que estén más cerca de aquí Las subiremos al 3 Más adelante Pero para eso Necesitamos Tejas De cosas que tengamos que fabricar nosotros Tejas No hay nada almacenado Vale Porque no tenemos Arcilla Estupendo Puedo ver otros dos Uno Se viene a por arcilla Y el otro Tendrá que Cuando quieran Cuando les dé la gana Acabar esto Cuando les dé la gana Acabar esto Vamos a poner la máxima El otro se vendrá A trabajar ahí Vale El de la carbonera Va haciendo Aquí se lo hemos quitado Aquí lo hemos quitado Perfecto Pues nada Vamos pasando Así el tiempo Un poco rápido En nuestra Chuta La chuta Aquí ha venido más gente O ha nacido alguien Con el dinero que tenemos Realmente podríamos meter Hay políticas disponibles Otro gallinero A ver que pasa Gallinero Genera huevos Venga Cada señorío Consume Uno de alimento Y de Al mes Se duplica en invierno Perfecto Vale Venga Vamos para adelante Aquí tienen que traer Cosillas Y lo van trayendo Ya Vale Aún no bien Acaba de construirlos Todos estos No pasa nada No entiendo nada Es que no lo entiendo Tío Mínima A ver como te lo explico Mínima Acabadme esto Por Dios Es que es muy fácil Está mínima Y esa está máxima ¿Cómo os lo puedo decir? ¿Cómo os lo digo? ¿Cómo os puedo decir Que vengáis aquí Y darle un martillazo A esto tío? Que joder ¿Para qué ponen eso De mínima y máxima Si no hacen Ni un puñetero caso? Y ahí la tienes Trabajando ¿Te quieres ir para allá? Mira Me han escuchado Pozo minero Perfecto Pues mira Ahora bajamos A alguien de aquí Y lo ponemos aquí Ya tenemos Esta mejora Del señorío Nivel 2 Y ahora aquí Ya la podemos poner A la prioridad Que nos dé la gana Bien Y para esto Necesitamos Otro alimento más Tres tipos de alimentos Una taberna Y mejorar la iglesia La iglesia Necesitamos tejas Vale Ya vamos necesitando Bastantes cosillas Por aquí A ti te tienen que traer leños Es que a lo mejor Tenemos que hacer un establo De estos más Y comprar otro boy ¿Sabes? Porque si no Aquí se va Mira Vamos a hacerlo Establo pequeño Porque veo que la producción Amarradero Vamos a hacerlo aquí Y luego lo convertimos en establo Prioridad máxima Y la familia Que está aquí La ponemos aquí O sea La otra familia Que está aquí La ponemos aquí O ponemos la que tenemos De excedente Nuevas compañías De mercenarios Me parece genial Se está mudando Otra familia Estupendo Estupendo Necesitamos ganar Influencia Así que yo creo Que deberíamos Construir Cosas de estas Que dan influencia ¿No? Por ejemplo El torreón Conexión A la carretera Bloqueada Por este tronco De aquí Que lleva Bugueado Pues me jodería Bastante La verdad No entiendo nada A ver Tenemos nuevas políticas Que están bloqueadas Je Estupendo Cero puntos Desarrollo Ah Un momento Un momento Vamos a hacer una cosa Claro A lo mejor Lo han dejado a mitad Vamos a meter El campamento Maderero Que vuelva a trabajar Aquí A ver si Se carga estos Espacios Y ahora hacemos Ahí la torre Claro Que si lo quitamos A mitad Pues Y estos Los leñadores Que hacéis leña Sacadme Leña De También de aquí De esta zona Venga va Trabajamos Trabajamos Tenemos tres constructores Yepa Que se buguea Tres constructores Aquí Todavía no han traído nada Ya vienen a traerlos Pero No Esta se va Por ahí a tomar por culo A la serradera Se va Vale Esto va en 12 Campamento de caza Va en 1 Cuatro meses Comustible Tres meses Eso me preocupa Un poquito Y aquí vamos Haciendo carbón Ay dios Es que me da rabia Eh Yo creo que Cuando acabemos esta partida Perdamos o haremos Haremos otra ya Sabiendo todo lo que sabemos De hacer las batallas Realmente Y no hacer la ratita Porque es que mira Mira todos los territorios Que tiene El señor Hildelbol Maldito sea usted Bien bien Esto ya va recogiendo Y a lo mejor Hacer la ciudad Aquí Que estamos En el centro De todos los materiales Pues habría sido La mejor idea No hacerla aquí Que estamos lejos De todo Pero claro Como soy retrasado Pues eso es lo que pasa Vale Necesitamos tejas Para hacer el siguiente nivel Entonces Podríamos Pensar en eso Este va haciendo esto Y además Las tejas También las estamos vendiendo Venga Necesitamos A gente haciendo leña Que se acerca Se acerca Al invierno Vale Otra familia Eso me deja Con menos comida Estupendo Estupendo Debería ser Una alegría Pero eso Me revienta Las Pues que necesitamos Vale Esto si que se lo han llevado ya Vamos a cargarnos Este mercado Nos cargamos Este camino Y vamos a poner El mercado ahí Por si acaso Lo hacen Perfecto Si lo hacéis aquí Genial Así estas casas No tienen tanto Deficit de cosas Eh Pa 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 Almacén Tenemos a gente Esto están en ello Ah Vale Vale Vamos a comprar Un buey Y metemos Alguien aquí Vale Una familia Tendrá Dos bueyes Cada una Que lo usen Que son dos Padre y madre Padre O sea Son señor Señora Y los hijos Que tengan Os apañáis Campamiento maderero Estamos bien De producción Aserradero Estamos Bien de tablones Así que Os vamos a quitar De aquí Esto Está mermando Demasiado Tío Vamos a meter Alguien más En Es que no se puede Meter más En vallas Estamos a tope De las vallas Tío Tenemos que centrarnos Creo yo En la arcilla Para vender Tejas E intercambiarlo Por comida Que es al final Lo que estamos Haciendo aquí Si no Vamos a palmar La siguiente compra Va a ser jodida Venga va Vamos para adelante Puesto de alimentos Bien Otro puesto de vallas Por si no habían Bueno Bueno Cuatro meses Dos meses de combustible No entiendo Aquí están generando A saco Están generando A saco Tío Trece de carbón Trece de carbón Sí Yo Ochenta somos Winter Winter Is coming Tenemos que hacer Muchas cosas Vale Que os parece Mira Es que claro Tenemos que hacer Ese intercambio Que digo Tenemos que hacer Ese intercambio De comida Es que esto Aquí está fatal Tío A ver Vamos a quitar El hierro Aquí hay dos Extrayendo Suficiente Aquí hay dos Haciendo tejas Suficiente Esto es para venderlos Básica Y puramente Para venderlos Estos Cuando se hace Llega el invierno Van a desaparecer De la faz De la tierra Van a desaparecer De la faz Porque esto Se va a secar De hecho Está casi En la mierda Ya tío Necesitamos comida Vamos a meter Aquí A otro A hacer tejas Con toda la arcilla Que tenemos Y confiemos En que las podamos Vender Y el del almacén Podría ir moviendo Los recursos Ya de una vez Si no le parece mal Vale Vale Pues en el siguiente episodio ¿Qué podríamos hacer? Bueno Me podrían quitar Este árbol De ahí La verdad Estaría bastante guay Conexión de una carretera Bloqueada Yo que sé Si me lo dejan hacer aquí Lo podrán hacer ¿No? Me lo vais haciendo Prioridad máxima Necesitamos puntos de influencia Para conquistar esto Por lo menos Porque se nos acaban Los recursos Aquí haremos la ciudad Aquí Muy cerca De los recursos Porque hacerla aquí En el medio A lo mejor Es una locura Podría hacerse Seguramente Pero a lo mejor Es contraproducente Así que necesito Eso con prioridad La comida Estamos un poquillo Jodidos Por este tema Que parece que El yacimiento este Se va yendo A la B El granero Pues está ¿Cuántas? Tenemos 27 31 Bueno Con que aguantemos El invierno Aunque cuando empiece invierno Esto va a bajar Va Estamos un poco Jodidos Vamos a dejar por aquí Este episodio Estamos un poco En la shit Recordad que hemos perdido Una batalla Por esta zona de aquí Y Ahora necesito El doble de influencia Para reclamarla ¿Sabes? Esta 1000 Y esta es 2000 Tío Intentaremos conseguir esta Si no Pues perderemos la partida Muy fuertemente No te preocupes Hacemos otra Con toda la experiencia Que irá bastante mejor Aquí tenemos nuestro mercado Esto irá expandiéndose De esta forma Necesitamos centrarnos En el tema Del alimento Que tenemos aquí Esta zona Jodida Esto se va a acabar ya Las vallas Estas Que yo no sé Donde están aquí Los Estas vallitas Se van acabando Tenemos aquí Esto parado Aquí dos personas Para hacer el tema Del comercio Pero tardan un montón Yo no sé si vienen Una vez al mes O como Pero esto es brutal Pues nada Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Ha sido bastante Épica La La batalla perdida Intenta hacer estrategia Pero Eran muchos más Y Y nos ha salido Un poquito mal Nos vemos En el siguiente episodio A ver si en el siguiente Remontamos Seguramente Estaremos en invierno Pasando las canutas Pero bueno Es un juego Es un city builder Survival Al fin y al cabo Todos los city builders Tienen su Su dificultad Y este no iba a ser menos Mira que guapa la ciudad Nada Muchas gracias por estar por aquí Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego Y nos vemos en el siguiente episodio